Pues aprobaron en el Senado la reforma educativa, pero el Baester se enojó y dice que es que va a ser una protesta ordenada o como la señaló, solo sábados y domingos, sin suspender labores, pacífica, una protesta pacífica y que solo van a protestar sábados y domingos. Y me recordó mucho la postura del Baester, aquella postura de los estudiantes de la UNAM cuando Carpizo quiso, el doctor Carpizo quiso aumentar el promedio límite para el pase automático en la universidad, quiso aumentar las cuotas y disminuir el número de exámenes a título de suficiencia a los que tienen derecho, porque lo siguen teniendo, nunca se logró cambiar esa situación. No se logró ni aumentar el promedio para ingreso a la UNAM de manera automática, no se pudo eliminar el pase automático a los estudiantes, no se lograron aumentar las cuotas, ni se lograron disminuir el número de exámenes a título de suficiencia. Y así me parece que es la postura del Baester en este momento. A todo le dice que sí, menos a que se sancione a los maestros que no cumplen con su obligación de prepararse y de evaluarse, comprobar que están preparados. Tengo la idea de que dentro del CENTE se considera que es ilegal la aplicación de penalidades ahorita por la retroactividad de la ley. O sea, no pueden imponerles ahorita un reglamento cuando su contrato ha sido de toda la vida y en otros términos. Los nuevos maestros, según la teoría del CENTE, sí deberían de ser sometidos a exámenes, a todo, todo lo de la modificación. Pero los viejos no, porque sería aplicar retroactividad que lo prohíbe la ley. Aunque yo no sé si en el caso de reglamentos, como por ejemplo en el caso de la educación, yo no sé si sea válida la tal retroactividad. Sería simple y sencillamente un nuevo estatus laboral. Claro, entonces nunca tendrían derecho a aumento salarial porque solamente los nuevos tendrían derecho a tener un mayor salario. Es así de absurdo, es una medida elemental para que funcione bien el sistema. Y si no hay un sistema constante de capacitación en todos los niveles, no sólo entre los maestros, pues el propio individuo se va a ver perjudicado al no poder rendir lo que puede. Y si eso implica perder la plaza, pues es el mayor estímulo, porque quiere decir que hay contumacia en su negativa de llevar a cabo sus tareas de mejoramiento o de actualización. Creo que la postura de la maestra, por un lado, es para ganar tiempo y por otro lado, me hizo mucha gracia que dijera que son los sábados y domingos, porque los niños están primero. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo están primero? Y luego viene el revire y habla de una demanda contra el gobernador por difamación y que quiere nombres y listas de las personas que están comisionadas, nada más que ella dice... El gobernador de Guerrero. Pero ella dice que me dé los nombres de los mil maestros que están comisionados. Miente. Querida maestra, no dijo mil, dijo doce mil. Si usted quiere la lista de mil, le puede dar de doce mil posiblemente, porque para que el gobernador se haya atrevido a hacer una declaración como esa y lanzar un yo acuso tan fuerte a una de las mujeres más poderosas dentro del sindicalismo en México, es porque tiene información. Yo espero que tenga información. Porque de lo contrario hubiera sido una... A nivel nacional el decir eso delante del presidente. Y no creo que la maestra Elbester diga que sí a todo menos a esto, no. Aquí es en donde está aplicando la política, aquí es en donde está aplicando todos los años de experiencia el colmillo. Y no creo que vaya a ser tan pacífica tarde o temprano. Si no se hacen las cosas bajo un acuerdo o como ella quiere, la presión puede ser brutal. Y en muchos contratos colectivos la capacitación es obligatoria y la negativa a capacitarse es motivo de rescisión del contrato. No está promoviendo nada. Sí, permítame un poquito. Y lo que pasa es que se descuidaron muchas cosas que sí se hacían en el magisterio y Dora lo debe recordar. Hace años, no sé ahora cómo lo manejen, pero hace años el director de la escuela evaluaba a cada uno de los maestros en todos los aspectos. Y esa evaluación que hacía el director, que la tenía de cerca, que observaba, tenía que ser respaldada por el inspector o la inspectora de zona. Primero por la representante de las maestras en la escuela. Así es. Y después por el inspector. Y eran, si no me equivoco, aproximadamente entre 10 y 12 categorías. Dos sumos. Así es. Y era la ficha escalafonaria, porque esa ficha que te la daban al término de cada año escolar, ibas y las entregabas en escalafón. Y esto iba a formar parte de tu expediente para ver si sacando 10, casi en lugar de ser en conducta, que era el 100, ibas acumulando puntos para algún día aspirar a estar en una eterna para directora, por ejemplo, de un jardín de niños o de una primaria. Y después, igual, la inspectora calificaba a la directora y después la coordinadora a la inspectora. Y de esa manera se formaba el escalafón junto con los cursos y actualizaciones que el mismo, que la misma Secretaría de Educación Pública favorecía o proporcionaba. Pero muchas veces la calificación era arbitraria y condicionada a la simpatía, empatía o antipatía que sentían por determinada maestra. En alguna parte se perdió el concepto de capacitación para el magisterio. Y yo supongo que en alguna parte, en algún reglamento, en alguna ley interna debe de permanecer. O sea, no viene a ser nada nuevo. En los años allá de María Castaña, recuerdo la escuela primaria en la que yo estaba, se convertía en un verdadero vivac revolucionario, en un campamento. Porque llevaban maestros de todo Michoacán para darles cursos de capacitación. Claro, los que tenían mejores posibilidades se iban a alguna casa de huéspedes modesta y todo, ¿no? Pero la mayoría acampaban dentro de la escuela. Y recuerdo que los concentraban para cursos de capacitación. Y los concentraban incluso para los que querían salir de algún pueblo pequeño. Bueno, hacían méritos yendo a los cursos, presentando exámenes. Y una especie de concurso para pasar a una escuela de primer nivel, o no sé cómo se le llamaría. Porque hubo una época en la que funcionó muy bien. Creo que todavía existe, pero ya no funciona igual que antes. La Dirección General de Capacitación y Mejoramiento Profesional del Magisterio. Y por ejemplo, en época de vacaciones siempre había cursos de mejoramiento profesional. Cursos que tenían valor curricular y lo ingresabas de inmediato a Escalafón. Y podías obtener puntos y más puntos en cada ocasión que participaras en esos cursos. Que había de historia, de matemáticas, de español, de ciencias naturales, de todo. Sí, y además estos cursos, la mayoría de las veces estaba avalado, tanto por Escalafón como por el Consejo Nacional Técnico de la Educación. Entonces ahí tenían los dos aspectos cubiertos. La solidez académica que respaldaba el Consejo y la posibilidad práctica de que esto que estabas aprendiendo en un momento te iba a apoyar o te iba a impulsar para una mejor posición y desde luego un mejor salario. Pero desafortunadamente creo que se cruzaron muchos intereses de tipo económico-político o hasta escalafonario. Y eso hizo que el Consejo y algunas otras cosas se fueran extinguiendo. Y quedó nada más. O fueran perdiendo fuerza, influencia entre los maestros. Sí, se perdió la calidad en los cursos también. Yo recuerdo haber tomado cursos con algunos maestros que venían de Argentina precisamente en verano. Y que eran excelentes y sin costo alguno. Que eso también era muy importante porque no siempre podías pagar un curso en verano. Y acá sí estuve con algunos maestros argentinos. Como educadora daban psicoterapia y algunas otras cosas muy útiles en el jardín de niños. Y este instituto que se está creando no viene a hacer las funciones de ese Consejo Nacional del Educativo. Sí, sí, se supone que va a cubrir ese espacio tan importante que dejó el Consejo Nacional Técnico de la Educación. A mí lo que no me gusta, no sé, a lo mejor soy anticuada o como ustedes lo quieran ver, pero el hecho de que ese instituto debe estar formado por un número de mujeres y un número de hombres. No, 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 se debe buscar. Si son puras mujeres las que tienen la capacidad, la habilidad, la inteligencia, el manejo de la educación, pues que se ha formado por puras mujeres. Y si son la mitad y la mitad, pues la mitad y la mitad. ¿Están preocupadas por eso? Sí, claro. ¿Cómo le llaman eso? El equilibrio de género. Cuota de género. La cuota de género. Es que no puedes formar un instituto con una cuota de género si quieres que sean en verdad los más calificados dentro de la educación. ¿Y qué les hace falta, hombres o mujeres? No, es por curiosidad. Creo que no habían cubierto la cuota femenina, lo cual a mí me parece un poco raro, porque tú y yo sabemos que entre los maestros hay más mujeres que hombres. Ajá. Y hay mujeres que se han desempeñado de manera muy profesional. Preparadas. Y muy preparadas. Bueno. Se podría decir que la mujer en términos generales es más vocacional en el magisterio, ¿no? Que el varón. Yo también así lo considero, Carlos. Por lo que a mí no me... En principio a mí me choca esa postura de que obligatoriamente tiene que haber tres de esto y tres de aquello. No. Estás buscando al ser humano más calificado para una función primordial en el país. No estamos saliendo de una cultura machista. Espero que estemos saliendo. ¿Sí quieren hablar? Así que sé paciente por lo menos. Sí, claro.